... Señor alcalde, usted que es alcalde de este flamante distrito, cuéntenos un poquito sobre este distrito, por favor. ¿Qué población tiene ahora? ¿Qué posibilidades tiene de expansión? Bueno, mi estimado Chema, efectivamente mi Perú es un nuevo distrito, se ha creado recientemente el 17 de mayo del año pasado. Tenemos ahorita más de 62.000 habitantes. 62.000. 62.000 habitantes, no somos un territorio muy amplio, somos de repente uno de los de las zonas con más alta densidad poblacional de Lima y Callao. ¿De dónde viene la población? Bueno, como su propio nombre le indica, vienen de todos los lugares del país. ¿Hay alguna comunidad más grande que otra? Bueno, predominantemente ahí son norteños, ¿no? O sea, será por las... porque, como dice, quedan en el camino antes de llegar al centro de Lima. Sí, 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 sí. Los norteños... En Lima se han poblado así hoy, por las primeras migraciones. Por eso la parada se llama la parada. Así es. La parada se llama porque hay parados los buses que venían del centro. Claro, y eso... Otro tema, pero entonces, ¿hay una población... Norteña, en segundo lugar está la población de la selva. O sea, ha llegado bastante... Ya. ¿Cómo están los servicios básicos? Bueno, los servicios básicos estamos, como se dice, ya avanzando. Tenemos el 100% de luz eléctrica. Ya estamos en un 80% en cuanto a agua y desagüe. Lo bueno y lo... del distrito es que es un distrito relativamente pequeño. No tenemos una extensión de 2.7 kilómetros cuadrados. O sea, no es muy grande. Por lo tanto, se puede satisfacer todas sus necesidades, ¿no? Ahora, siendo autónomos, vamos a tener los recursos necesarios para impulsar el desarrollo. Oye, quiero aprovechar un segundito, ya si me permite. Ahorita nosotros estamos en un proceso de implementación. Yo soy alcalde del Centro Poblado Mi Perú, que es el antecedente del distrito. Se van a elegir recién a las primeras autoridades del distrito. Esperamos que sea en noviembre. Estamos pidiendo el presidente que convoque a las elecciones. Pero para eso estamos haciendo una campaña de cambio de DNI. Porque la DNI se inventanía. Ahora tiene que decir Mi Perú para que haya electores. Entonces, acá hacemos un llamado a todos los vecinos de Mi Perú para que hagan su cambio de DNI para ser ya totalmente independiente. Porque ya estamos, si quieren, en la recta final. Bueno, pues seguiremos informando. Reinaldo Encalada, gracias. Gracias también. Y estoy seguro que su programa va a ser escuchado por el gobierno. Porque es un programa bastante sentenciado. Muchas gracias. Ojalá que así sea. Señores, muy amables. Muy buenas noches. 11 de la noche con 21 minutos. Ahorita volvemos.